Buenas días, mi nombre es Iván de Andera, soy médico general, muy entusiasmado con el curso de Canepuntura y Insa con el profesor Juan Han. Realmente ha colmado mis expectativas con respecto al curso y de verdad estoy muy interesado en seguir los demás módulos y agradezco mucho al profesor Juan Han porque realmente sus enseñanzas impartidas han sido con mucha sabiduría y con mucho don de gente y es un gran maestro que lo tenemos todos y vamos a seguirlo constantemente. Gracias por el curso de Insa Perú. Muchas gracias.